El sábado vamos a matar a Maduro con drones, y yo les dije, hágale, háganle. Venezuela se ha lista para anunciar la certificación de la reserva de oro más grande del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta una opción militar para resolver la crisis en Venezuela. Jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela. El país con las reservas petroleras más grandes del planeta. 20% de las reservas mundiales de petróleo. Es indudable que en Venezuela no hay democracia. Para ver las medidas que se van a tomar contra el gobierno venezolano. Si hay una acción militar contra la dictadura de Maduro, yo la voy a apoyar. Para así poder desplegar la cooperación internacional. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura de Maduro, yo la voy a apoyar. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura de Maduro. Forma parte de Urbana TV, un canal de televisión que emite desde la Villa 31 en Buenos Aires y que es el primer canal villero de la patria. Pertenecer a un medio de comunicación popular, comunitario, alternativo, de barrio, nos hace conocer bien la diferencia que existe entre lo que nos sucede en la vida real y lo que dicen que sucede en los medios masivos. Desde hace unos años que Venezuela está todo el tiempo en primera plana. Así que decidimos ir a caminar las calles de Venezuela, hablar con su gente y tratar de descubrir qué sucede en ese país sudamericano que es el más atacado por aquellos medios. Damas y caballeros santos, bienvenidos a Caracas, Venezuela. ¿Por qué despierta tanto interés? ¿Qué hay de cierto y qué de mentira en lo que nos cuentan? Después de haber conocido diferentes experiencias de organización popular y de trabajo en conjunto con el Estado, comenzamos a ver que existe una compleja trama de articulación para garantizar un sistema de protección social integral. Para poder comprender cuál es su alcance y sus objetivos, nos encontramos con Mayualida Vargas, una funcionaria con extensa experiencia en las misiones y grandes misiones implementadas desde el inicio de la Revolución. Nosotros lo vemos ahorita como cuatro grandes grupos que confluyen en una sola política social, que es primero lo más antiguo que tenemos, que además es con lo que hemos trabajado con Mayor Fortaleza, que es el sistema de misiones y grandes misiones. Encontrábamos que para la protección del pueblo había un Estado burgués que impedía, con todas sus fuerzas desde adentro, que los recursos del Estado fueran distribuidos para la atención del pueblo, básicamente. Las misiones surgen como una alternativa que Chávez plantea para esquivar el burocratismo que afecta al Estado liberal burgués, que es el que seguimos construidos por muchísimos años en nuestro país. El gabinete social, que nosotros lo vemos como la perspectiva de la institucionalidad, lo que nos enseñó Chávez, que decía que si yo tengo este edificio aquí, en este territorio, yo soy una institución revolucionaria del Estado, yo no puedo estar aquí aislado como si esta comunidad no existiera. Entonces, ¿qué aporto yo en mi punto y mi círculo alrededor de donde yo estoy como institucionalidad para el fortalecimiento de la política revolucionaria? Entonces, esa es una estrategia. El movimiento Somos Venezuela para articular la política social y entonces hay un cuarto círculo que es el escenario en donde el partido asume roles en la ideología y en la articulación de los actores, ¿no? Sobre todo un partido que es mayoritario, donde tú vas al territorio y la mayor parte de la gente forma parte del partido que está al frente del gobierno, del PSU, pues. En otras ideologías, la protección social es una forma de caridad a veces hasta individualista. En cambio, nosotros lo hacemos porque es una práctica revolucionaria por la patria que contribuye a la soberanía, porque es un derecho de todo el pueblo. Ahí es donde entra la ideología. Para poder ver con nuestros propios ojos cómo se concreta la articulación entre institución y organizaciones populares, visité la parroquia El Valle, donde me esperaba Nechiver, jefa de sala de la parroquia El Valle y miembro del movimiento Somos Venezuela. La parroquia El Valle, una parroquia... Esto. Pura gente chévere, pura gente bonita, trabajadora, luchadora. Tengo un añito, más o menos, trabajando con el Movimiento Somos Venezuela, prestando mi tiempo, mi... Me he dedicado al Movimiento Somos Venezuela porque me gusta mucho la labor social. Me gusta llegar a la casa, poder, este, brindarle en la medida lo posible una ayuda a esa familia. Nosotros somos el brazo social, somos el que de repente maduro no va a llegar a tu casa a tocarte la puerta para darte medicamentos para saber cómo estás, qué necesitas, pero entonces tenemos el Movimiento Somos Venezuela que puede hacer ese trabajo, puede hacer esa tarea. Ahí mismo nos sumamos al trabajo cotidiano de Somos Venezuela y conocimos desde adentro cómo llegan puerta a puerta a todos los hogares de su comunidad. Buenos días, mi equipo. Vamos a comenzar el recorrido casa a casa. Las otras chicas están en el liceo, como ustedes saben, se van integrando a medida que van saliendo. Yo soy la responsable de 10 brigadistas y más mi persona somos 11. ¿Qué hacemos? La visita casa a casa viendo las necesidades de nuestras comunidades. Y el Movimiento Somos Venezuela, su explicación es así. Hay una serie de organizaciones en el primer círculo y hay una serie de organizaciones en el segundo círculo donde el segundo círculo tiende a ser el Comité de Soluciones, el Sistema de Misiones, Frente Francisco de Miranda, que básicamente forma luchadores sociales que se desplegan en el territorio con muchísimas tareas. Una mujer, que es la plataforma de mujeres de Venezuela, las misiones educativas. La misión Barrio Adentro, porque hay un componente muy importante en el tema de la salud, el Movimiento por la Paz y la Vida. Y bueno, también se convocó un voluntariado que no necesariamente tenía que venir de alguna de estas organizaciones, la juventud, y que podía incorporarse como misionero. Vamos todos a incorporarnos a una primera fase que fue el casa a casa. Aquí está la planilla que llenamos para hogares, parto humanizado, amor mayor, lactancia, José Gregorio Hernández y hogares. Ayudas técnicas, las personas que necesitan pañales, necesitan medicina, todo eso tenemos que apuntar. ese es el trabajo de nosotros cotidiano a diario. Indistintamente, como tú dijiste, bueno, siempre nosotros estamos recorriendo, pues vamos a seguir con ese recorrido y a buscar todas aquellas personas que nos dicen. Buenísimo. ¿Iniciamos cuando ya? ¿Listo? Sí, vamos. Ya estamos disponibles. ¿Estás listo? Preparado. Comenzamos entonces esta y damos la vuelta hacia allá. 10 bolos, 20 bolos creo que pagan vamos a esta casa, vamos a esta casa, vamos a esta casa donde vemos. Visitamos Canuto, visitamos El Módulo, visitamos Calle 3, La Escalera Morocha, Salto Ángel, todos estos son sectores, Fuerzo Comunidad. Normalmente pasamos, nos entrelazamos con el Consejo Comunal, con los CLAS, entrelazamos, ¿qué casas nos faltan por visitar? Sí, ella, su hijo, está con sus nietos, viendo los muchachos ahorita. Bueno, ellos me cuidan a mí, yo los cuidaba, pero ya ellos me cuidan a mí. ¿Qué otra cosa necesitaría, Jebelia? ¿Un medicamento? Me gustaría, sí, mis medicamentos, que son bastantes, ¿Conocer a la señora Raisa? Cualquier cosita, así, la señora. Está bien, mi amor. Dale, buen día. Buen día, mi amor, ven. Gracias, mi cielo bello. Cualquier momento pasa para que conversemos sabrosos. ¿Por qué es tan importante un sistema de protección social integral en un país que es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo? ¿Cuáles son las causas de que, a pesar de todo esto, falten alimentos, insumos y medicamentos? Venezuela vive una hiperinflación inducida, fruto de la guerra económica que vive el país. Una de sus consecuencias más inmediatas es la subida diaria de precios de productos básicos como alimentos y medicinas. El primer golpe fue desaparecer los productos. No aparecen los productos. Entonces, venía eso y era tan obviamente sistemático que no era, no, no quedó un grano de maíz en Venezuela y no se hizo más harina. No, el maíz estaba ahí, el maíz se recolectaba, el maíz se procesaba, pero el producto no se sacaba a la calle. Desaparecía en los formatos pequeños y cuando aparecía el producto, aparecía solo en los formatos grandes. Esa aparición y desaparición del producto también te generaba el fenómeno de las colas. Y si nuestra principal fortaleza en el tema territorial, en lo que es la estructura social, en lo político, en la conciencia, es la mujer activa en la comunidad, sale de su comunidad a hacer una cola para poder solventar la situación de su familia, era una acción dirigida estrictamente a acabar con nuestra fortaleza en lo social. ¿Qué le parece a Luis Almagro la posibilidad de un embargo petrolero? Para muchos esto haría mucho daño a la población, para otros ya la población está siendo muy dañada. Hay una sola sanción que es la peor que se puede hacer sobre el pueblo de Venezuela y son seis años más de gobierno de Maduro. Soy favorable a todo tipo de sanciones, a las más duras, a las que pegan sobre todo el sistema financiero del régimen. Esta página decide aleatoriamente el precio del dólar ilegal en Venezuela. Detrás de ella se encuentran empresarios opositores con residencia en Miami, Colombia y su lógica es perversa. Cuanto más sube el valor del dólar paralelo en esta web, más suben los precios en la calle. Algunos actores incluyendo Dollar Today simplemente van conectándose en lo que ellos creen que es un indicador. Que en un mercado de esas características, en un mercado oscuro, en un mercado que no tiene información transparente, da para todo. O sea, tú pudieras eventualmente manipular el precio si la gente te lo cree. Según explican en la página que utilizan un cambio fronterizo con la ciudad de Cúcuta, Colombia y es determinado en función a la oferta y demanda de bolívares en esa ciudad, Colombia-Venezuela. ¿Esto es comprobable? No se sabe. Pero es un punto de referencia que se usa para determinar el precio del dólar en Venezuela. ¿Tú confías en ese índice llamado Dollar Today? Por supuesto que sí. Según la firma de análisis ecoanalítica, hay cerca de 2.700 millones de dólares en invertarios circulando en la economía venezolana, es decir, tres veces la cantidad de bolívares en circulación. Por eso pregunto ¿de dónde salen tantos dólares? Ya la contaminación especulativa en el aparato comercial es imposible que la gente deje de especular, pareciera. Viene toda esta exigencia de un replanteamiento de una política donde los controles de precio, las listas de productos prioritarios, el seguimiento de las autoridades para el cumplimiento de algunas cosas, porque es que además no es un proceso científico demostrar que te cobran precios por las cosas que no lo valen. Nuestro equipo de inspectores, tanto de la Defensoría del Consumidor como de la Dirección Nacional de Medicamentos, que van a hacer el trabajo de protección de la población en estos días en nuestro plan de regulación y control de precios de medicamentos. La cadena Farma Todo está vinculada con una red de tráfico de medicinas, según ha denunciado la Fiscalía venezolana y ya hay seis detenidos. Los usuarios denuncian que los precios de los medicamentos suben cada día en estos establecimientos. ¿Cuál es la clave para que la protección social llegue a todos los hogares de la patria? ¿Qué herramientas concretas se pudieron implementar para darle batalla a un entramado tan potente de poderes económicos que tratan de desestabilizar el proceso bolivariano? Nosotros estamos siendo víctimas ahorita de una guerra económica, de bloqueos, de sabotaje. Entonces, el pueblo venezolano no se va a quedar dándole la oportunidad a esa oposición de que siga menoscabando esos hogares. Entonces, yo creo que se van a buscar herramientas las necesarias para ayudar al pueblo a salir adelante. El carnet de la patria, bueno, es el instrumento, ¿no? 15 millones y pico de personas registradas en el carnet de la patria como mecanismo para la política social. Finísimo, chévere, fantástico. Vamos todos a incorporarnos a una primera fase que fue el casa-casa. Cada organización tiene su estructura, cada organización tiene su dirigencia y cada quien sabe cuáles son sus tareas, pero cuando nos llama, hacemos el llamado para hacer los abordajes para los sectores, todos cumplen. con permiso. Movimiento Somos Venezuela, buenos días. ¿Uno recibe hogares? Bueno, ya vamos con ese trabajo también. y la persona que nosotros vamos a visitar ya tiene, maneja su cédula de identidad que la tiene todo el mundo y todo el mundo, casi todo el mundo tiene su carnet de la patria, todos ya tienen, manejan ese, a través de ese sistema del BQR, a través del carnet de la patria, se dan las ayudas. Aquí no puede venir nadie a decir que el carnet de la patria es un instrumento político porque se le da a los que son chavistas sí y a los otros no, el Estado no puede controlar ya eso porque lo has desburocratizado tanto y lo has llevado tanto el poder de decisión del pueblo de que no está en manos de Maduro decidir porque no es Maduro el que lo decide, es el brigadista. Esto para mí es maravilloso, esto se llama mi varita mágica, para mí no es un teléfono, eso es una varita mágica que está llevando y así como lo tengo yo lo tienen mis compañeras, todas las que tenemos ese teléfono llevamos esa ayuda que dice el presidente que tiene que llegarle a todas y eso es lo que más me gusta. Inmediatamente le damos respuesta. Se registran en un par de jornadas estas 15 millones de personas que sacaron el carnet de la patria. ¿Qué hago yo con esa información para que eso sea un instrumento de protección del pueblo? ¿Sabes? Siempre decía, nos lo recuerda Nicolás, cada misión una organización, ¿no? Y viene el movimiento Somos Venezuela que es una organización de organizaciones. ¿Qué busca el presidente? Llamar a organizaciones con gran presencia territorial que pudieran ir al despliegue a verificar y a levantar más concretamente esta información. ¿Cómo está integrado tu grupo familiar? ¿Cuántas personas lo integran? Mis tres hijos en el caso de hogares se llama hogares para darle la ayuda a las mujeres más vulnerables, casos vulnerables que tenemos en nuestras parroquias, en nuestros sectores. Va a recibir el beneficio que tienen personas a su cargo, que tienen dos, tres niños y ese bondo o esa ayuda va a ser correspondiente a la cantidad del grupo familiar. Y eso va a venir todos los meses, todos los meses hasta llegar ese beneficio. Para que vaya a cumplir sus funciones como docente. Chao, gracias. La mujer tiene subvención de seguro que tiene que trabajar. Le podemos anotar amor mayor y medicinas que ella tome. No toma medicinas. No toma medicamentos. Ay, qué angelita tan sana. Más bien. Ay, mi mamá es de 90. Eso está bien. Ay, 40 entonces. Cómo me encanta, ayúden. El presidente nos recalca mucho que tenemos que tener 100% amor mayor cubierto. No puede quedarse nadie por fuera. 100% hogares de la patria cubiertos. Se le da un beneficio, un incentivo, una ayuda. Así como al abuelo adulto mayor, se le da la ayuda también a la persona con discapacidad. Ella se va a demorar un poquito porque ya le faltó una pierna. Buenas tardes. Con permiso. Ella necesita ayudas técnicas. Ella necesita, ¿qué necesita? Ella necesita una silla de ruedas. Celula de 0416 921. Le puse ayuda técnica porque no está en silla de ruedas. Dale, pues, es mi reina. Nos vamos porque es mi reina. Chao, reina. Chao. Maduro regime sends up to 50,000 barrels of oil to Cuba per day. While Maduro needs Cuban expertise in repression to keep his grip on power. That's a match made in hell. The United States was proud to be the first nation in the world to recognize President Guaidó. El reconocimiento de Juan Guaidó. La actitud decidida y valiente del presidente Juan Guaidó. La transición es un hecho en Venezuela. Destacamos especialmente el apoyo logístico de Colombia para el acopio y almacenamiento de la ayuda humanitaria así como se entrega hoy al presidente Guaidó. La confianza del mundo democrático para respaldar el proceso que estamos llevando en Venezuela. Hacer un aporte de ayuda humanitaria. La entrada de la tan anhelada ayuda humanitaria ya tiene fecha. Ayuda humanitaria. Una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrar a Venezuela. Son las Fuerzas Armadas las que deben en este momento tomar parte activa en la defensa de nuestra gente y salvaguardar vidas. Las cartas están sobre la mesa luego de las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó quien ha planteado una posible intervención militar en su país. Me disculpen porque yo no conozco un movimiento de la oposición que se encargue de brindarle ayuda apoyo social al venezolano. Quieren una posición económica mejor o quieren una situación política mejor o un estatus o no sé que están alimentando ellos porque por amor al pueblo no es que están ellos. Ellos dicen yo quiero mi Venezuela y yo voy a luchar por mi Venezuela y mandan a los muchachos a matarse en las marchas a lincharse a quemarse eso no es querer a Venezuela. Necesito medicamentos bueno yo sé que tomo los tratan y siempre tengo que andar por ahí brincando para conseguirlo. ¿Nombre? ¿No permite supernar a la patria? Sí, por la lópez. ¿En la patria? Hay que escanearlo. La situación de los medicamentos está bien difícil. Se hacen los enlaces de alguna manera llegue ese medicamento a su hogar. Sin embargo se han implementado muchos sistemas de salud como son los ASIC. Para conocer más sobre el sistema de salud nos dirigimos al ASIC Celia Sánchez Manduley donde me encontré con Coromoto quien trabaja como promotora de salud. ¿Qué son los ASIC y los CDI? ¿Qué servicios prestan a la comunidad? Un ASIC es una área de salud integral comunitaria ¿Por qué dicen así? Porque es donde funciona la sala de rehabilitación los diferentes módulos que están a su alrededor y el CDI. El CDI es un centro de diagnóstico integral es prácticamente como un hospital dentro de un sector popular. Tiene alrededor de 10 años este centro de verdad mira fue con esfuerzo de la comunidad o comunidad organizada y aquí tenemos medicina general tenemos farmología tenemos ginecología tenemos hasta se hacen eco totalmente gratuito antes tú para poder hacer un tipo de examen de esto tenías que tener dinero ahora no. me he beneficiado mucho con las misiones gracias al comandante Chau misiones barrio adentro misión alimentación vivienda entre muchas otras muy buenas educativas estudié la misión Riva una excelente experiencia ya que no podía terminar mis estudios normales la culminé gracias a la misión si no tuviéramos ese modelo social integral de atención toda esta guerra que nos han hecho y sobre todo los últimos dos años de Trump las sanciones las agresiones económicas las prohibiciones que nos han hecho en el campo económico hubieran tenido un efecto devastador en la estabilidad social y en la vida de nuestro pueblo nuestro pueblo ha sido defendido gracias a la capacidad para distribuir la riqueza mucha o poca en temporada de Chávez y hasta el año 2015 Venezuela tuvo ingresos casi por 50 mil millones de dólares 50 mil millones solo por petróleo promedio anual anual ¿sabes cuál fue el promedio del año pasado? 4 mil millones de dólares bueno aquí le vamos a entregar la silla gracias la entrega de la silla con beneficio de Somos Venezuela muchas gracias por todo el movimiento sumo venezolano que es el brazo social de la revolución es un movimiento activo todo el tiempo renovándose todo el tiempo haciendo algo diferente siempre en pro del ciudadano siempre en pro del venezolano siempre en pro del amigo del abuelo del señor del adulto mayor de las personas con discapacidad ha sido tan efectiva la política de las misiones en términos territoriales en términos de acceso al pueblo de que inclusive a veces se nos olvida que es una conquista de la revolución cuando ya no es una cosa excepcional sino que ya la gente lo asume como un derecho es porque la política es exitosa que busca ser lo más universal posible masiva que es lo que representa ahorita el sistema de misiones del movimiento Somos Venezuela tenemos muchas cosas por combatir por mejorar por fortalecer pero sigo creyendo en mi revolución las voces de los grandes medios siguen repitiendo un discurso que pocas veces podemos contrastar silencian a los protagonistas no nos permiten saber cuáles son sus historias sus proyectos sus deseos y sus convicciones tener la posibilidad de conocerlos de primera mano reconforta y clarifica también días antes desde un paisaje tan distinto y tan parecido a la vez como el de la Villa 31 en Buenos Aires pensaba el pueblo tiene sus razones hoy creo que puedo agregar si tiene sus razones y está dispuesto a seguir poniendo todo para defenderlas mira yo digo que nosotros vamos a salir de todo esto porque nosotros sabemos aguantar este pueblo está esperanzado de que nosotros vamos a aguantar nosotros vamos a salir de esto es como dice la patria no se vende que dejáramos esas guerras entre esa división esa división que hay entre el que es opositor y el que no aunque no la vamos a perder porque en todos los estados en todos los países lo hay pero que dejemos eso de lado somos más que hermanos y que salgamos adelante todos estamos formando el relevo ese relevo lo veo en cinco años nosotras un poquito más tranquilas a lo mejor disfrutando de un club de abuelos más relajada y viéndolos a ellos que hicimos un buen trabajo para que continúen con el de nosotros y mucho mejor van a estar más preparados luego de conocer las diversas y potentes experiencias de organización popular aquí en Venezuela nos vamos con otra mirada una mirada diferente a la que teníamos aquí en los barrios de Caracas a pesar de la grave crisis económica y el asedio de las sanciones internacionales el pueblo resiste y lucha con conciencia una conciencia que no olvida y que afirma sus sueños de una Venezuela libre justa y soberana